Ok amigos, mi abuelita no tiene ningún tipo de zapatos para ser emo por un día, entonces estamos comprándole unos Converse Esa es la primera vez que voy a usar tenis, nunca me voy a dejar un tenis Y te vas a ver increíble, ¡pum! Contexto, me invitaron a Hemostalgia, una peda emo, pero... Ya te dije que no vas a ir a ningún lado ¿Pero por qué? Ya te lo dije ¡Pero abuelita! No vas a ir a ningún lado Si no, yo Mamá, yo te dije que tú no eres emo y nunca has sido emo ¡Ay! ¡Aquí soy emo! Ok, ya vamos en camino y vamos a entrevistar a mi abuelita porque es la primera vez que va a una fiesta Aparte de que sea una peda emo, es la primera vez que va a una fiesta ¿Cómo te sientes, Abu? Muy bien Muy bien, ¿te sientes darks? Sí ¿Te sientes emo? Claro ¿Te ves súper emo? Súper emo Tú no eres emo, nunca vas a ser emo, no te ves emo Sí, soy emo, soy emo, vean, 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 vean Traes una playera de Britney, no puedes ser emo Britney también es emo Yo tengo que decir que voy un poco nervioso porque ¿Tienes para ver el pago mañana del carno o los pagos de antes? Les decía que yo estoy bastante nervioso, bueno, no bastante, la vea Estoy un poco nervioso porque es la primera vez en 280 mil años que salgo a una fiesta Pero lo vale porque es un tributo a John Blue y a Machine Gunkel Así que, y voy con mi familia, lo cual me hace sentir muy emocionado ¿Cómo es? Ay, ¿ves? No puedes ser emo, ni siquiera sabes hacer la señal de rock Claro que sé Ya, cállese Para el centro, todo reforma Y agarro todo eso Ay, pero a pesar de que vayamos, tú pórtate como te portarías si no fuéramos Como si estuvieras tú sola en la fiesta ¿Quieres que me besuquee con todo el mundo? Ay, ¿cómo crees? No, ¿eso es Dios? Tal vez ¡Qué barbaridad! ¡Qué feo! No, eso no Ok, amigos, ya estoy aquí, ya estamos aquí Y miren, aquí están los primeros rockers que vinieron ¡Qué emoción! Yo tengo que decirles, amigos, que yo a esta pequeña criatura del señor La conozco de toda la vida Porque estudiamos juntos actuación Locación y doblaje Y mírenla, aquí está haciendo rocker Y ya llegó el más guapo del cosmos ¿Dónde estás, guapo? ¡Hola, precioso! Esta bella señorita la conozco Porque una vez me regaló cositos para rockeando tutoriales Te amo, preciosa Aquí está su bella mami Dice que no veo emo, dice que no veo emo Pues te miente, tú no te ves emo Ay, claro que soy emo Soy emo y siempre seré emo Quiero presentarles al hermoso Alex Él es mi PR Claro El pedo con su outfit ¿Se nota la inspiración? Y un blog Por supuesto que sí Watch me Take a good thing and fuck it all up in one night Catch me I'm the one on the run away from the headlights No sleep I've always wasted time on people I don't like I think Something's fucking wrong with me Drown myself in alcohol That shit never helps at all I may say some stupid things tonight When you pick up this call I've been hearing silence on the other side for way too long I can taste it on my tongue I can tell that something's wrong But I guess it's just my life And I can take it if I wanna But I cannot hide in hills of California Because these hills have eyes and I got paranoia I hurt myself sometimes Is that too scary for ya? Watch me Take a good thing and fuck it all up in one night Catch me I'm the one on the run away from the headlights No sleep I'm all week wasting time on people I don't like I think Something's fucking wrong with me Who roll me up And smoke me love Mira este favor ¿Cuál novio? Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Yumlu? ¡Ese no es Yumlu! ¿No es? Nooo ¿Cómo no eres un beso? Estoy seguro que soy el único que trajo sobelita Y eso me hace el más cool de aquí Oye, te tengo que decir algo ¿Ya te han dicho que eres idéntica a Junia? ¿Ya? Acting like Dad 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 I'm going out my head I fell in love again I know that you'll regret me in the morning When you are gone again You ain't too hard to be acting like that Haz la pose más emo que se te ocurra ¡Eso no es emo mamá! ¡Eso no es emo! ¡Nunca será emo! ¡Tú no eres emo! ¡No! ¡No! Agu es pose emo no pose de señora de la... de la misma sociedad de Polanco ¿Dónde te quieres que te movamos? ¿Quieres que te movamos? Es que miran amigos le trajeron una silla a mi abuelita ¿A dónde quieres que te movamos? ¡Adiós! ¡Adiós! Ok ¿Qué tal que te ponemos ahí junto a la casa? ¿Va? ¡No, no, no te pares, no te pares! ¿Tienes roditas? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos solamente! ¿Ella te quiere quedar? Abuelita te quiere quedar... ...pero ya no íbamos. ¡Ya me quiero ir porque mis gatos, mis perros! ¡Mis gatos, mis perros! ¡No, ya me quiero ir! Ok, ya estemos en casa y esto es lo que tienen que decir mi mamá y mi abuelita de nostalgia. ¡Ay, a mí me encantó, me súper encantó! ¿Ya ves? Ahora sí voy a ser más emojito. ¡Estuve muy contenta! Pensé que me iba a agudir y no. Pero pasé bien divertida. Gracias por ver el video.